en este vídeo vamos a hablar de beat fighter mini una plataforma la cual lleva en línea más de un año y cuatro meses ya cumplió su cuarto trimestre entonces en este caso les voy a explicar cómo funciona la página nos regala 100 ghs para siempre de potencia de mineo entonces es muy bueno ya que pues tienen su página en facebook vamos a ingresar a ella pueden observar que acá muestran los productos que tienen para la minería actualizan tienen sus actualizaciones pueden ver que cada mes hacen así sea 45 actualizaciones promociones y todo esto podemos estar hasta seguros que la página si hace minería real entonces le vamos a registrarnos vaya aquí en registrarnos para obtener nuestro bonus de 100 ghs potencia de mineo lo único que necesitamos es un correo electrónico una contraseña la confirmamos aceptamos los términos y realizamos el captcha una vez que no registremos la página inmediatamente va a empezar a minar totalmente gratis bitcoin bueno observar en este caso se encuentra haciendo la minería vamos pueden ver que los contratos tampoco también no son muy caros hay contratos por dos años por un año en este caso podemos minar varias cripto monedas en varios tipos de minería en unos en char nos en script y así sucesivamente ya ustedes pueden optar por otra cripto moneda ya que si en su momento toma un alza ustedes van a obtener una ganancia directamente hacia él vamos acá y acá pueden ver que para lo que es ethereum, zk, ethereum volt no hay ningún fin para las actualizaciones entonces amigos los invito a trabajar gratuitamente la página lleva ya año y cuatro meses es muy confiable han hecho sus pagos tienen sus pruebas muestran cómo trabajan pueden ver aquí los contactos y averiguar sobre la empresa es una empresa la cual hace minería real y nos permite ganar así sea con 100 potencia de minera de forma gratuita entonces amigos y maná que si los invito a que se suscriban a nuestro canal para que puedan estar atentos de nuevos vídeos nuevas formas de cómo generar ingresos ingresos por internet y participen en nuestros sorteos entonces nos vemos en otro vídeo hasta luego